Vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. De una vez, de ya mismo, vamos a disfrutar de la palabra. Claro que sí, yo quiero invitarlo. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1. La palabra del Señor dice así. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo quiero titular esta reflexión en esta mañana. Así como Cristo. Así como Cristo. Los invito para que oremos. La verdad necesitamos que Dios nos hable. Lo invito para que oremos. Invito para que le digamos a Dios, Señor, háblame. Háblame. Estoy seguro que esta palabra que vamos a compartir hoy, muy especial, muy bonita, que nos va a servir para ubicarnos, para centrarnos en lo que Dios quiere. Que nosotros hagamos como sus hijos. Que nosotros nos convirtamos como hijos suyos. Porque eso es lo que realmente Dios quiere, que nosotros seamos pulidos, perfeccionados, hacer a su imagen y a su semejanza. Oramos, oremos. Padre Celestial, esta mañana te doy muchas gracias. Una vez más, Señor Jesús. Estamos delante de ti, pidiéndote de corazón, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Entonces necesitamos tu palabra, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos guíe, que tu palabra llegue a nuestro corazón y cambie nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12 nos enseña, Señor, que debemos renovar nuestro entendimiento a través de la palabra. Yo te ruego, Señor, de corazón, que tú seas hablándonos, porque hoy necesitamos, Señor, que esa palabra llegue a nuestros corazones y sea transformando nuestras vidas. Padre Celestial, yo te ruego de corazón, tú transformes, transformes todo lo que somos y nos hagas como tú quieres, Señor, a tu imagen. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén y amén. Vamos a hablar hoy de Así como Cristo. Así como Cristo es el título de esta reflexión en esta hora. Así como Cristo. El escritor dice, sed imitadores de mí. Quien está hablando aquí es Pablo, el que escribió la carta a los corintios es Pablo. Y Pablo le está escribiendo a los corintios y les deja saber algo bien interesante. Y les dice, sed imitadores de mí. Yo creo que es algo, realmente, hablemos aquí así, aquí entre nos, aquí entre nos. Yo creo que es algo, algo que... Muchas gracias a Jorge Avilex que nos dejó el texto y el título ahí en los comentarios en Facebook. No sé si me pudiera ayudar en YouTube para ir. No sé si Jorge se pudiera pasar a YouTube y poderlo publicar porque los mensajes que puedo poner aquí en pantalla son de los comentarios que nos dejan en YouTube. Entonces, si puedo hacerlo, le agradezco y vamos poniendo ahí en pantalla los mensajes que nos va dejando. Entonces, imitar, yo creo que es algo que nosotros difícilmente haríamos, ¿cierto? Pablo le dice a los corintios, le dice, imítenme a mí. Imítenme a mí. Y como les digo, eso es algo que nosotros regularmente no haríamos, ¿no? O sea, cuando nosotros miramos nuestra vida, cuando nosotros miramos nuestra vida y miramos que cometemos tantos errores y fallamos de muchas maneras, decimos que yo le diga a alguien que me imite. No, ¿cómo le voy a decir yo que me imite si yo, bueno, fallo tanto y no tengo como la autoridad moral, es que lo regularmente decimos, ¿cierto? Para decirle a alguien que me imite a mí. Pero Pablo sí se toma la atribución de decir, sean imitadores, sean imitadores de mí, sean imitadores de mí, imítenme. Pero hay una razón por la cual Pablo dice, imítenme. Y la razón es que él dice, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Es decir, yo procuro constantemente parecerme a él, entonces estoy puliéndome, puliéndome mi carácter, puliendo, bueno, no lo dice él explícitamente, pero estoy seguro que puliendo mi carácter, puliendo mi forma de hablar, puliéndome en las diferentes áreas de mi vida espiritual. Estoy puliéndome para parecerme a él y ustedes se pueden parecer a mí. Eso es un desafío muy grande porque aquel que le dice a otro, sea imitador de mí, pues hombre, inevitablemente lo que está poniéndose él, 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 es en esto. Es así de sencillo, yo tengo que perfeccionarme, yo tengo que pulirme, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser mejor, porque tengo un montón de ojos que yo mismo he comprometido conmigo a decirme, imítenme a mí, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para ser la mejor persona, imítenme a mí porque yo voy a convertirme, o yo soy un imitador de Cristo. Y eso me parece espectacular, o sea, me parece fenomenal, me parece que es un desafío muy bonito, me parece que es un desafío muy especial, me parece que es algo que, o sea, sinceramente, este texto que encontramos ahí, muchas gracias, pero aquí está, muchas gracias, este texto que encontramos aquí, este texto que encontramos aquí, nos deja entresacar unas verdades que nosotros deberíamos vivir cada día, de verdad. O sea, hay un propósito, yo le pregunto, si usted no tiene un propósito en la vida, si usted no tiene un propósito en la vida, si usted, bueno, yo no sé por qué estoy aquí, no entiendo el propósito de Dios para mi vida, o no sé para qué estoy en la tierra, si no tiene una razón de que usted diga, no la tengo, yo le voy a dar una en esta mañana, y es esta, conviértase en un imitador de Cristo. Y yo creo que ese debería ser el propósito principal de todos los seres humanos, ser como Cristo, lo que debe pulir nuestra vida todos los días, lo que debe pulir nuestra actitud, lo que debe pulir nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir. Es así de sencillo. Entonces, cuando yo tengo un propósito supremo, el propósito supremo de... 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 parecerme a Jesús... y se viene a mi mente, se viene a mi mente algo ahorita. Es que, a mí me gusta mucho la música, yo soy muy musical, me gusta mucho la música, esto... y hay canciones con las que me identifico, y estoy seguro que todos nosotros somos así, ¿no? O sea, tenemos canciones que escuchamos, que nos gustan, que nos identificamos con ellas, y que... y que nos sirven a nosotros para... en momentos difíciles, en momentos de alegría, o nos traen bonitos recuerdos. y... hay una canción de Cristal Lewis y Jesús Adrián Romero, que se llama... no me acuerdo... pero dice... algo así como... hay un deseo supremo en mí, ser como Jesucristo, y... y dice... es mi ferviente... es mi ferviente aspiración ser como Jesucristo. Quiero ser como Jesús, se llama la canción. Quiero ser como Jesús. Y... 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 y esa canción dice... hay un deseo supremo en mí, ser como Jesucristo, ser imitador de Dios, ser imitador de Jesús. Ese debería ser nuestro propósito todos los días, cada mañana. Ahora, les suelto una pregunta. Usted déjeme ahí en los comentarios, por favor. Les suelto una pregunta. Déjeme saberlo. ¿Cuál sería esas cualidades que tiene Jesús que nosotros deberíamos imitar? ¿Cuál serían esas necesidades? Eso... es de Cristal Luis y Marcos Vidal. A mí pareció que era de Cristal Luis y Jesús Darían Romero. Pero bueno, no sé. Ahorita la buscamos bien. esto... esto... lo estoy buscando aquí, lo estoy buscando aquí. Regálame un segundito. Creo que es de Cristal Luis y Jesús Darían Romero. No, sí es de Cristal Luis y Marcos Vidal. Y sí, Omar José tiene toda la razón. Así es. Muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles son esas virtudes que tiene Jesús que nosotros deberíamos imitar? Yo tengo aquí la lista de algunas, de algunas. Pero, ¿por qué no me ayuda usted, por favor, ahí y me deja en los comentarios? ¿Cuáles serían esas virtudes de las cuales nosotros diríamos nosotros debemos imitar esto de Jesús día a día? Yo sé que la lista es larga. Yo sé que la lista es larga. Pero, pero si usted tiene por ahí unas que me pueda ayudar a enumerar, le agradezco. Pero yo tengo aquí una primera. Yo tengo aquí una primera. Y la primera que tengo aquí es vivir una vida de obediencia. Si nos vamos por un momento al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2 el versículo 8 vamos a leer desde el 5 dice haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente mire haciéndose obediente haciéndose obediente bueno aquí nos están dejando dice que debemos imitar de Jesús aquí dice el amor tener su paz claro que sí vamos a centrarnos entonces en esta en la obediencia Jesús se caracterizó por obedecer y dice hasta la muerte y muerte de cruz es decir obedeció sin importar las consecuencias de su obediencia yo creo que no hay un un atributo no hay una virtud más grande que de la cual nosotros también pudiéramos agarrarnos esta mañana cuál es esa hombre si Cristo obedeció sin importar las consecuencias Mabel Quintero nos dice aquí imitar su compasión claro que sí su compasión si Cristo obedeció sin importar las consecuencias si Cristo obedeció hasta la muerte y no cualquier muerte la muerte de cruz que era una muerte cruel una muerte desgarradora y Cristo obedeció cuanto más nosotros tomar ese estilo de vida ese ejemplo de Jesús y obedecer nosotros también ahora nosotros no vamos a llegar al sufrimiento de Jesús no nunca o sea nunca nunca llegaríamos nunca llegaríamos a padecer todo lo que padeció Jesús todo el sufrimiento porque nosotros ni siquiera nos alcanzamos a dimensionar la magnitud no alcanzamos a dimensionar la magnitud la magnitud de 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 lo que Cristo sufrió en la cruz no la alcanzamos a dimensionar y de todo lo que lo sufrió porque no fue solamente físico o sea no fue algo que digamos fue azotado fue golpeado y podemos decir uy hay gente que fue azotado y golpeado peor digamos que sí pero es que el sufrimiento de Jesús no fue solamente físico había muchas cosas espirituales detrás de lo que estaba pasando con Jesús en ese momento entonces pero aún así él fue obediente hasta la muerte obediente hasta la muerte y muerte de cruz obediente hasta la muerte ahora el primer libro de Samuel nos dice aquí también algo bien interesante el primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22 nos dice la palabra lo siguiente y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros entonces mire que las personas creen en algún momento que es mejor el sacrificio y la palabra dice no es mejor obedecer es mejor obedecer que los sacrificios cuando yo obedezco la palabra de Dios cuando yo obedezco a mis padres cuando yo obedezco a mis jefes cuando yo obedezco a mis patrones estoy dando un claro ejemplo de lo que era la vida de Jesús Jesús fue un hombre que se sometió se sometió ahora cuando hablamos de obedecer no estamos hablando de obedecer porque sí y obedecer lo que sea no cuando hablamos de obedecer estamos hablando de obedecer lo que lo que está conforme a la voluntad de Dios no estamos nosotros como hijos de Dios a obedecer lo que vaya en contra de los principios bíblicos mucho cuidado con esto claro que sí mucho cuidado con esto porque entonces si eso fuera así nos están imponiendo un montón de leyes que van en contra de nuestros principios el pastor Daniel dijo que había que que había que obedecer hay que obedecer no 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 hay que obedecer claro que sí pero hay que obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña y nos invita a obedecer imagínense le voy a poner un ejemplo mire algo que nosotros hay cosas que nosotros no creemos realmente que sean que sean tan malas yo personalmente creo que a veces nosotros hacemos o cometemos pecados que no creemos que sean tan tan pecaminosos entonces como pues no creemos que sean tan pecaminosos pues simplemente a veces los hacemos y no y no no pensamos que está tan mal pero en el libro de romanos cuando nos habla del pecado imagínense que dice que una de las características de los hombres que están lejos de Dios y que las cosas que son pecados y la palabra del Señor dice no solamente las practican no solamente las hacen sino que se alegran con los que las practican y una de esas cosas es que son desobedientes a los padres imagínense que la Biblia enumera uno de los pecados como desobediente a los padres voy a buscar el texto voy a buscar el texto para leerse un pecado es ser desobediente a los padres figúrese calcule mire por aquí está el texto por aquí está el texto sí señor está en romanos capítulo 1 esto uno 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 treinta vamos a ponerlo aquí en pantalla romanos capítulo 1 versículo 30 a que no sabía usted que ser desobediente a los padres era un pecado mire está hablando de los hombres que hacen cosas malas cuáles cosas malas como que son murmuradores detractores aborrecedores de Dios se le parecen cosas malas obvio injuriosos le parecen cosas malas suervios altivos inventores de males o sorpresa desobedientes a los padres tú no dices Dios mío cuántas veces cuando fui niño no desobedecí a mis padres y ahora que no solamente cuando era niño ahora que ya estamos viejos nuestros padres nos dicen nuestros padres nos hablan nuestros padres nos 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 exhortan bueno en fin y nos parece muy sencillo desobedecer a nuestros padres y la biblia dice entre todas las características de los hombres malos desobedientes a los padres que bueno que tengamos esto en cuenta que bueno que tengamos esto en cuenta que Dios de verdad de verdad nos pide que llevemos una vida de obediencia y si nosotros queremos ser imitadores así como Cristo imitadores de Cristo si queremos ser como Él característica principal la primera característica ¿cuál es? una vida de obediencia en segundo lugar si queremos ser imitadores de Jesús si queremos ser imitadores suyos Mateo capítulo 20 versículo 28 Mateo capítulo 20 versículo 28 mire que palabra más poderosa esta dice hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ayúdeme adivinar cuál sería ayúdeme adivinar tan difícil tan difícil cuál sería esta característica que deberíamos imitar de Jesús pues así de sencillo claro que sí esa característica es que nosotros debemos de tener una vida de servicio una vida de servicio Jesucristo vino a servir Jesucristo vino a servir y él lo dice claramente en la palabra y no solamente lo dice lo ha demostrado Jesucristo vino a servir como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y lo demostró dándole de comer a los que necesitaban cuando se reunían a escucharlo lo 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 demostró cuando le lavó los pies a sus a sus discípulos lo demostró cuando murió en la cruz del calvario lo demostró cuando iba lloraba por los enfermos y sanaba resucitaba muertos en fin lo demostró de muchas de muchas de muchas maneras demostró que vino para servir lo demostró de muchas de muchas maneras ahora si nosotros queremos ser imitadores de Jesús el servicio debe ser una característica debe ser una característica nuestra el servicio es una característica nuestra si nosotros queremos convertirnos en imitadores de Jesús lo primero que caracterizó a Jesús fue su obediencia su obediencia a Dios por encima de todas las cosas no me imagino a Jesús siendo un hijo desobediente de ninguna manera ahora si nosotros queremos imitar a Jesús obediencia pero si queremos imitar a Jesús Jesús se caracterizó por el servicio por el servicio ayudaba a las personas aconsejaba a las personas les enseñaba a las personas ¿cómo está su vida y mi vida de servicio? una buena pregunta para hacernos en esta hora ¿cómo está nuestra vida de servicio? una excelente pregunta realmente estamos entregando nuestra vida del servicio a Dios nosotros regularmente solemos decir cosas como pastor es que no me queda tiempo la verdad no me queda tiempo pastor es que es muy complicado es muy difícil yo tengo mi trabajo y creo que hace unos días hablábamos aquí en siempre verdes creo que fue en siempre verdes o bueno predicaba aquí en la iglesia en la iglesia local donde pastoreo y yo les decía nosotros nosotros no debemos servirle a Dios si nos queda tiempo no porque eso sería realmente ser muy desagradecidos saber de que Dios nos ha bendecido tanto nos ha dado tantas cosas nos ha ayudado de tantas maneras y que alguien me diga mi hermano es que necesitamos por ejemplo ir a repartirle comida a los habitantes de calle y vamos a cantar unas canciones y vamos a a predicarle la palabra y a darles una huella panelita con pan usted nos puede acompañar ay hermanos si me queda tiempo voy yo creo que esa no es la manera de enfrentar las cosas no debería ser si me queda tiempo voy debería ser voy a sacar el tiempo para ir y entonces organizo mi agenda bueno habrá un día que no se pueda obvio o sea no vamos a decir que es que nunca lo hacemos no porque tengamos el tiempo y no queramos no yo sé que a veces no podemos inclusive a veces uno como pastor quisiera hacer algunas cosas pero hay otros compromisos y no podemos decir alguien pide por decir un culto pero a veces hay otro compromiso y no podemos ir a hacerlo y no es que diga ah si ve el pastor no saca el tiempo para venir a predicar no si lo saco lo que pasa es que a veces no se puede pero cuando es un común denominador ahí es donde yo voy cuando nunca puedo porque siempre estoy ocupado en otras cosas nunca puedo servir porque siempre tengo algo que hacer entonces ahí es donde yo digo hombre si Dios nos ha bendecido tanto si Dios nos ha dado tanto si Dios nos ha amado tanto si Dios nos ha ayudado tanto por qué decir si me queda tiempo hoy y por qué no decir hombre si siempre me invitan a dar una una panelita acompaña a las personas que están en la calle si siempre me invitan para que vayamos a hacer un discipulado en una casa si siempre me invitan para que predique si siempre me invitan para hacer alguna cosa para servirle a Dios de alguna manera y nunca tengo tiempo por qué no programarme porque yo sé que todos los miércoles me invitan a algo por qué no programarme y decir voy a sacar tiempo para Dios voy a sacarle tiempo para servir a Dios hombre para eso estamos aquí en la tierra para servirle a Dios Dios nos ha dado todo lo que somos nos nos ha proveído todo lo que tenemos lo mínimo que yo puedo hacer como un hijo de Dios agradecido es servirle y Jesús nos demostró con una vida de servicio que dice Romanos capítulo seis versículo veintidós vamos a la palabra Romanos capítulo seis versículo veintidós miren lo que nos dice la escritura esto me parece muy bonito dice más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios miren más miren no más más ahora que habéis sido libertados del pecado antes no podíamos servirles porque éramos esclavos esclavos del pecado esclavos de la maldad esclavos de tantas cosas que no convienen pero dice ahora habéis sido hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna pero fuimos libertados del pecado y somos hechos sus siervos somos llamados sus siervos que privilegio tan grande este ser llamados sus siervos entonces si queremos ser imitadores de Jesús debemos aprender a llevar una vida de servicio les planteo les planteo un problema hace días vengo pensando en algo bueno yo si quiero serles sinceros mis devocionales son diferentes siempre verdes no es un devocional de pronto como los demás de pronto hay alguno que no le gusta el sistema de siempre verdes pero nosotros lo que hacemos en siempre verdes o lo que yo hago en siempre verdes es como hablar con ustedes no es como una se para y con micrófono y grita y que sí que no yo lo hago claro en los cultos donde yo predico ese es mi estilo yo tengo un estilo así más bien eufórico de predicación pero aquí en siempre verde hablamos así hablamos 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 platicamos se me venía a la mente algo ¿cómo le puedo servir a Dios? nosotros realmente creemos que el servicio a Dios es estar en el altar ¿cierto? llamamos altar a la plataforma o llamémoslo plataforma estar en la plataforma es decir pasar adelante cantar un coro cantar un himno predicar dirigir o dirigir la alabanza o tocar un instrumento o barrer la iglesia hacer aseo bueno las diferentes cosas que hacemos en la iglesia y decimos y decimos que yo he escuchado yo quiero servirle a Dios hermano a mí nunca me ponen a servir en la iglesia nunca me ponen a servir en la iglesia yo quisiera servirle al Señor hermano entonces uno se pregunta ¿y cómo le quiere servir el hermano o la hermana al Señor? no hermano yo quisiera servirle al Señor cantando los coros porque yo ya llevo como 20 años en la iglesia hermano y a mí nunca me han puesto a servirle a Dios y yo quiero servirle al Señor porque pues sí yo quisiera poder participar porque yo miro que otros participan y a mí nunca me dan la oportunidad de servir a mí me dan la impresión de que el hermano que habla de esa manera no conoce realmente lo que es servirle a Dios sí o sea yo yo creo de verdad de corazón que el hermano no sabe muy bien lo que es el servicio ¿por qué le digo? porque nosotros estamos convencidos en muchas ocasiones de que servirle a Dios es pararme arriba en la plataforma o en el altar y esto pues como como cantar un coro como predicar como algo así ¿cierto? pero ¿qué nos dice a nosotros la palabra acerca de servicio? ¿Jesús tenía plataformas? ¿Jesús tenía altares? no, no, no no es eso lo que nos enseña la palabra Jesús no tenía plataformas las plataformas de Jesús eran las montañas esas eran las plataformas de Jesús y Jesús subió al monte y enseñando la multitud les decía las plataformas de Jesús las plataformas de Jesús eran las 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 montañas esas eran las plataformas de Jesús pero ¿por qué no llevar el servicio más allá? ¿cómo llevamos el servicio más allá? ¿qué sabe hacer usted? ¿qué sabe hacer usted? vamos a poner un ejemplo hermano yo yo sé hacer artesanías conozco un hermano que sabe hacer artesanías ¿cómo le puedo servir yo a Dios con mis artesanías? le puedo servir a Dios con mis artesanías de la siguiente manera voy a fabricar 10 artesanías 5 artesanías 2 artesanías y se las voy a dar a un hermano que no tiene trabajo para que las venda y ese dinero le sirva para comprarlo el almuerzo ¿y cómo estoy sirviendo? con mi arte con mi don estoy sirviendo a los demás hermano es que yo soy médico veterinario por ejemplo yo soy médico veterinario ¿cómo le puedo yo servir a Dios siendo médico veterinario? ayudando a un perrito de la calle por ejemplo por ejemplo es que yo le sirvo a Dios haciendo cosas buenas no solamente estar parado en un altar no ¿cómo le sirvo yo a Dios? cuando alguien de escasos recursos que tenga una mascota un animalito un caballo una vaca no sé enfermo muriendo y no tiene cómo pagar hermano no se preocupe yo le atiendo el animalito no le voy a cobrar nada estoy poniendo mi mi conocimiento lo que yo estudié al servicio no necesito un altar y esa persona que recibe el beneficio mío véngase que yo sé hacer yo sé hacer vasos vasos yo sé hacer vasos y le digo hermano vea le voy a regalar una docena de vasos de los que yo fabrico para que usted los venda y se compre el almuerzo no demuestro mejor no demuestro mejor que yo le sirvo a Dios no solamente dirigiendo un coro en la plataforma sino que lo demuestro ayudando a mi hermano que necesita no estoy sirviendo a Dios de esa manera yo creo que sí yo creo que sí lo demuestro de esa manera yo soy médico soy odontólogo por decirlo por decirlo así y sé que hay un hermano me entero que hay un hermano o simplemente ofrezco simplemente ofrezco y ahorita le voy a contar algo que me llamó muchísimo la atención lo compartí con mi esposo estos días simplemente ofrezco y le digo al hermano yo soy odontólogo si usted sabe de algún hermano que de pronto se encuentre enfermo que tenga un diente o esté por ahí así como mal y sepa y no tenga dinero hermano por favor avíseme yo le hago el servicio gratis al hermano dígame quién no lo agradecería no estoy no estoy reflejando mejor el amor de Dios así y el servicio desinteresado desinteresado cuando le hago un trabajo a alguien yo le cobro y le digo hermano yo no le voy a cobrar por ese trabajo yo sé que usted necesita no tiene dinero o simplemente hermano me dijeron que usted es de escasos recursos o bueno no sé si habrá que especificarlo pero me dijeron me dijeron que usted necesita un tratamiento odontológico yo se lo voy a hacer gratis no le voy a cobrar venga a mi consultorio por favor hermano y por qué como así gratis no hermano yo le sirvo a Dios de esa manera o sea yo creo yo creo que eso daría mucho más efecto que pararnos a decir hermano hoy vamos a cantar el coro que dice esta alabanza es para alabar a Dios les voy a contar algo que me enteré de una iglesia en Estados Unidos estos días realmente me llamó muchísimo la atención porque es la primera vez que veo una iglesia que lo hace y entonces pasaron a colectar la ofrenda y la persona que estaba dirigiendo la ofrenda dijo estas palabras dijo estas palabras estamos conectando la ofrenda porque en nuestra iglesia hay necesidades y bueno lo que decimos siempre es cierto hay que expandir el reino hay gastos y todo pero si alguno dijo la persona pero si alguno está necesitado y necesita de lo que está en la ofrenda y no tiene como sufragar esa necesidad puede tomar de la ofrenda para suplir la necesidad y a mi de una vez se me quemaron tres o cuatro fusibles de una vez el cerebro me explotó porque escuchar al pastor diciendo pero si alguno no tiene por ejemplo para comer hoy puede tomar de la ofrenda para que lleve y compre algo para su casa yo me quedé porque nunca se nos había ocurrido si o sea eso es servicio yo decía uff que locura no claro debemos saber que no falta el que no necesite y toma y dice si y cualquiera puede decir ah no hermanos si hacemos eso en la iglesia eso la gente mete la mano y saca la plata porque así somos los colombianos pero espéreme espéreme listo esa persona tendrá que darle cuentas a Dios pero que bonito el sentir de esa iglesia decir si alguno tiene una necesidad y no tiene para depositar la ofrenda pero si necesita para una necesidad si 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 tiene una necesidad y no tiene como sufragarla puede tomar de la ofrenda yo me quedé como loco sinceramente yo dije esto es el evangelio esto es el evangelio esto sería es una locura pero entonces volvamos como puedo servirle a Dios como puedo imitar a Jesús sirviendo imito a Jesús sirviendo poniendo lo que yo sé a disposición de Dios y no solamente con mis amigos porque 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 bueno ayudarle a un amigo también es servirle a Dios si pero supongamos le voy a poner un ejemplo usted tiene un restaurante si un amigo viene usted dice hombre que me va a pagar ese almuerzo invitado cortesía de la casa es mi amigo pero si usted mira que llega una persona de escasos recursos que está contando las moneditas y contando una monedita con otra para pagar el corrientazo para pagar el ejecutivo y contando aquí mirando que no tiene y sacando y usted lo mira como le puede servir a Dios dígale señor no me pague no me pague tranquilo no me pague comas comas de su comida ya comió vaya no me pague uy pero como así como pero por qué no que yo soy cristiano y quiero servirle a Dios dándole a usted un plato de comida entonces usted me puede decir ay no hermano es que lo que lo que hace la mano derecha que no lo sepa la izquierda que no quien dijo eso ah no que la palabra de Dios está claro pero la palabra de Dios también me dice en Mateo capítulo 5 en el sermón del monte y se lo voy a se lo voy a poner aquí en Mateo capítulo 5 también me dice la palabra del Señor que debemos hacer obras buenas para que aquellos que miran nuestras buenas obras glorifiquen a Dios entonces no se trata de hacer las cosas para que nadie las vea solamente no el Señor quiere que nuestras buenas obras también se reflejen mire lo que dice la palabra del Señor Mateo capítulo 5 versículo 14 mire dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una mus sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras entonces no es que lo que haga la mano derecha o la mano izquierda no lo sepa la mano derecha o viceversa no dice que así alumbre vuestra luz es decir muestren lo que ustedes hacen para que vean vuestras buenas obras para que nosotros recibamos la gloria no y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo aquí Nefi me regala un texto muchas gracias muchas gracias Nefi dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres entonces que es que si yo voy a si yo soy un siervo de Dios eso se deben ver y si yo le digo es que yo soy cristiano y quiero servirle a Dios compartiéndole un plato de comida ¿sabe qué me va a preguntar? ¿Usted a qué iglesia va señor? o bueno a la iglesia X si todas las personas son como ustedes uy de verdad los felicito muchas gracias muchas gracias ¿sí? yo conocí una hermana se me olvida el nombre en este momento pero si me acuerdo el nombre del esposo de ella también se me olvida creo que era gentil es familiar de unos pastores muy queridos míos hermano Carlos Mendoza creo que el esposo se llama gentil Mendoza no recuerdo cómo cómo se llama la esposa de él en este momento pero sí me acuerdo que un día cuando yo era pastor asistente en el Rosal fuimos un buffet porque ella trabajaba haciendo comidas para matrimonios para muchas cosas hizo una comida no me acuerdo para qué si era para unos grados o para un matrimonio la verdad no me acuerdo para qué era al otro día me llama ella muy temprano en la mañana y me dice pastor Daniel ¿qué está haciendo? yo no estoy aquí es que nos sobró comida y vamos a ir a un sector donde estaban todos los como decir la calle del cartucho por decirlo lo que era la calle del cartucho o el Bronx en Bogotá ¿cierto? pero ahí en la ciudad era una cuadra donde vivían todas estas personas vamos a ir a repartir comida ¿me va a acompañar? de una vámonos nos fuimos sobró bastante comida y ponían los platos y servíamos y le dábamos a la gente y tan 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 ¿cómo le sirvo yo a Dios? si yo tengo un restaurante ¿por qué no un día me hago una comida y voy y le doy a las personas de escasos recursos? ¿y por qué en cambio de esperar que me pongan a a cantar un coro porque yo quiero servirle a Dios a dirigir un himno porque yo quiero servirle a Dios ¿por qué no le sirvo a Dios con lo que tengo? ¿por qué no le sirvo a Dios con lo que sé? ¿por qué no le sirvo a Dios con lo que soy? ¿qué sabe hacer usted? ¿y cómo puede poner eso al servicio de Dios? ¿qué sabe hacer usted? ¿y cómo puede usar eso para ayudar a otros? ¿cómo servía Jesús? Jesús servía ayudando a otros ¿cómo le sirvo yo a Dios? yo le sirvo a Dios ayudando a otros con lo que yo sé con lo que yo soy a que yo soy cantante que yo soy que yo soy bueno no sé tantas cosas tantas cosas entonces miremos que ser imitadores imitadores de Jesús es ser siervos y ser siervos no es solamente ayudar en la iglesia a hacer algún oficio de la iglesia ser siervos es poner lo que yo sé a disposición de otros qué bueno que cambiemos nuestra perspectiva de servicio y nos convirtamos en los siervos que Dios quiere que nosotros seamos el último punto el último punto el tercero ya terminamos que ya se nos fue el tiempo Dios mío usted tiene que ir a trabajar y está aquí no 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 pero ya nos vamos ya nos vamos espérenme un momentico ya nos vamos el último punto ¿cómo podemos ser imitadores de Jesús? podemos ser imitadores de Jesús en una vida de poder una vida de poder Mateo capítulo 15 versículo 31 nos dice lo siguiente ya con este terminamos Mateo capítulo 15 el versículo 31 dice la palabra de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar a los mancos sanados a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel una de las características de Jesús es que tenía una vida poderosa tenía una vida relevante con respecto a las cosas que hacía por los demás y sobre todo sanando enfermos usted me puede decir a mí oh pastor pero que es que es claro yo no soy Jesús como para irme a decir me voy a sanar gente me voy a ir a hacer los mudos hablar y a los ciegos ver y a los cojos andar no 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 yo no estoy a esos niveles no si claro que si como si pastor como que si claro mira lo que dice de hecho es capítulo 1 el versículo 8 pero recibiréis poder poder para que poder para hacer cualquier cantidad de cosas en Dios si cualquier cantidad de cosas en Dios sanar enfermos eso recibe Jesucristo dijo y esta señal es de que nada a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán las manos serpientes aunque vire cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán usted y yo tenemos una vida poderosa simplemente que creo que a veces no nos la creemos de verdad porque si nos dicen hermano que para que usted va a llorar por una persona que tiene cáncer que está muriendo que el señor la sane uno dice uy Dios mío si yo voy no se sana no y si yo voy a orar y no pasa nada no que vergüenza que yo no 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 hermano porque no mandan a otro no venga espéreme usted es un hijo de Dios usted tiene el espíritu de Dios tiene las características de Dios Dios le ha dado poder Jesucristo dijo las cosas que yo hago ustedes harán mayores porque yo voy al padre mayores que yo ve ni que cosas mayores que todas las cosas que Dios hizo y la palabra de Dios dice ustedes harán mayores entonces que bendición de verdad que bendición de verdad poder decirle señor yo quiero tener una vida poderosa como tú como tú la la como tú la tuviste señor yo quiero poder lo que yo tengo en mi vida lo que yo tengo lo que tú me has dado lo que tú me has regalado yo quiero poder ponerla a tu disposición yo quiero poder poder eh eh orar por un enfermo y que se sane eh orar por 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 alguien que esté muerto y que se resucite no es imposible para Dios no hay no hay no hay no hay imposible y Dios nos ha dado poder entonces qué bueno qué bueno que esta mañana podamos reflexionar sobre estas cositas y dentro de ocho días seguimos con la segunda parte de así como Cristo pero así como Cristo una vida de obediencia así como Cristo una vida de servicio así como Cristo una vida de poder sobre el servicio quiero quiero añadir algo porque de verdad que hace tiempo que vengo dándole muchas vueltas a esto muchas vueltas a esto nosotros solemos servir a las personas de nuestra propia comunidad es decir a nuestros hermanos de la iglesia eso está muy bien porque somos hermanos y debemos darnos la mano pero cuánto más servir a quienes no son de nuestra iglesia y seguramente nunca han venido a nuestra iglesia porque de esa manera le mostramos el amor de Dios uno pudiera decir no pero yo mejor le ayudo al que viene al que sí podemos hacerlo pero si usted mira cuando Jesús alimentó a los cinco mil cuántos de esos cinco mil eran discípulos de Jesús y Jesús hubiera podido decir ustedes no van a las reuniones que yo hago que siempre hay cincuenta y cien hay doce hay veinte y ustedes son cinco mil no yo le voy a dar de comer déjalos que van a las reuniones que yo hago ¿por qué no? por ejemplo nuestra comunidad en nuestro barrio decir hermano vamos a recoger un un mercado y se lo voy a llevar a un vecino que sé que está pasando necesidad y el vecino viene a los cultos no él nunca ha venido de hecho creo que es ateo no y por qué no le damos a un hermano que sí necesite bueno también hay que darle al hermano claro hermano recojamos dos entonces le damos una al hermano que también necesita y por qué no le llevamos al que nunca ha venido y con eso le decimos Dios nos puso en el corazón traerle esto ah que yo no creo en Dios no importa que no crea en Dios yo sí creo en él por lo que le traigo esto le bendiga que lo disfrute usted y su familia no cree que eso sería otro nivel del cristianismo que nosotros profesamos yo creo que sí por qué no oramos en esta hora y le damos gracias a Dios por la palabra Dios le habló hoy Dios le habló hoy por favor Dios le habló déjenmelo saber si hoy uy sí pastor uy pastor vea que yo no lo había visto desde ese punto de vista pastor o no claro pastor nosotros ya hacemos eso hace años lo felicito muy bien eso es una manera de mostrar el amor de Jesús oremos démosle gracias démosle gracias a Dios que él conoce nuestra vida digámosle Señor yo quiero ser como tú yo quiero ser como tú hay una canción también de hace unos años que hablaba de eso Señor yo quiero ser como tú yo quiero ser un reflejo de tu amor yo quiero ser un reflejo de tu amor vamos a poner estas dos canciones para empezar dentro de ocho días la que le dije la de Cristal Luis y Marcos Vial que dice hay un deseo supremo en mi ser como Jesucristo y la otra yo quiero ser como tú vamos a ponerla porque la escuchamos son bonitas son viejitas pero son muy 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 bonitas oremos en esta hora digámosle a Dios Señor gracias gracias por hablarnos esta mañana Señor esta mañana te doy muchísimas gracias por la bendición que me has regalado de compartir tu palabra Señor gracias por darme las palabras gracias por darme la sabiduría la destreza para hablar gracias por cada una de las personas que se conectaron Señor y esta palabra fue de bendición para sus vidas que bueno Señor que podamos ser útiles a tu reino Señor Jesucristo yo quiero darte las gracias mi Señor por darme esta oportunidad de llegar a tantas personas a través de las redes sociales permítenos ser como tú Señor permítenos ser como tú permítenos llevar y reflejar tu amor tu servicio tu obediencia Señor en nuestras vidas tu poder que está en nuestras vidas así como tú lo hiciste queremos nosotros también hacerlo queremos ser más como tú en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén amén y amén en el nombre de Jesús amén vamos a orar por algunas peticiones que nos han dejado cierto he visto aquí en los comentarios en Facebook y he visto aquí en los comentarios en en YouTube que hay algunas otras peticiones que nos han dejado vamos a vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el que conoce esas peticiones pues obre somos tan necesitados del Señor que necesitamos que Él obre en nuestras vidas y en nuestros corazones entonces que Él obre nuestra necesidad y y responda que en últimas necesitamos todo todo oremos en esta hora Señor muchas gracias porque podemos invocar tu nombre acercarnos a ti sabiendo que tú y sabiendo que tú la tú sabes que sí Señor somos tan necesitados de ti te rogamos Padre Celestial que tú obres en nuestras vidas de esa manera especial bonita tú tienes Señor el poder para sanar para cambiar situaciones para atraer a los que están perdidos Señor Jesucristo muchas gracias Señor muchas gracias muchas gracias bendice responde te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret amén y muchas gracias a todos por acompañarme hasta aquí hoy nos fuimos de largo pero bueno gracias a Dios muchas gracias nos vemos el próximo miércoles en otro devocional de siempre verde 4.50 arrancamos si no hace parte del grupo aquí arriba en la descripción del video o abajo en la caja de los comentarios va a encontrar el link de Whatsapp de siempre verde haga parte del grupo para que le llegue el link cada semana y no se pierda ninguno de los programas Dios nos lo bendiga nos vemos el próximo miércoles en un nuevo devocional de siempre verde no olvides suscribirse al canal Pastor Daniel López no olvides suscribirse Dios nos lo bendiga Dios nos lo guarde nos vemos en la próxima hasta el próximo miércoles las 4.50 no olvides suscribirse al canal